Y hablando siempre de los operativos, por parte de las fuerzas de seguridad y el golpe al narcotráfico, pues en el departamento del PTEN, la unidad antinarcótica de la Policía Nacional Civil, con apoyo de elementos del ejército guatemalteco localizaron una plantación de marihuana. Las autoridades aún están tras la pista de qué cártel, pues sea el responsable de la droga o a quién pertenecía este jardín del narco. Sin embargo, consideraron que el operativo fue fuerte y fue un éxito. La erradicación de hierbas se ejecutó en una zona buscosa del cacerío El Rondón, del municipio de Melchor, en Pempetén, acá en el norte de Guatemala, y en total fueron 92.176 matas erradicadas en tres diferentes campos de plantación. Además, se localizaron cerca de 250 libras de la misma droga ya procesada, lista para su consumo, y más de 75 libras de semilla de la misma planta para una próxima producción. Tras la erradicación de las libras de marihuana, pues autoridades procedieron a su quema, a su incineración, y no descartaron que haya más operativos siempre en la misma región, porque se cree que existen más plantaciones a lo largo de la selva petenera.